Como sabemos, Finasteride es un medicamento para tratar la alopecia, ya que bloquea la producción de hormona en el cuero cabelludo. Y es que, esta hormona es la encargada de la caída del cabello, aunque la verdadera pregunta aquí es, ¿cuándo hace efecto Finasteride? Y es que Finasteride puede tardar hasta 3 meses para que veamos algún tipo de mejora. Y lo cierto es que no llegaremos a ver resultados claros hasta los primeros 12 meses tras el tratamiento. Debemos tener en cuenta que dejar de tomar el medicamento supondrá que sus efectos desaparecerán, por lo que es un medicamento que debemos tomar durante toda la vida. Aunque si tras los primeros 12 meses no has notado ningún tipo de mejora, quizás deberías cambiar de medicamento. Pero siempre debemos recordar que todo esto es un proceso lento y que lo más importante es tomárselo con calma.